Pasó Campos, Vingueza, ahí recibe el argentino, recibe fuera, pero la falta es Penalti a favor del Sevilla El contacto ahí existe abajo Ahora había sido arriba en la rodilla, pero es abajo Y es verdad que ver dentro del área, la jugada está muy bien llevada por el Nesiri Que aguanta perfectamente la llegada de Ocampos por la izquierda Y muy bien Campos también, que lo que hace es irse a por su defensor Al que se está dentro del área Pero si está parado, le dicen al árbitro Lo que pasa es que los bloqueos no existen en el fútbol Ojo que este penalti puede cambiar Escuchamos al árbitro Si marca el Sevilla le obliga al Barça a hacer 4 y vamos camino del 73 Están reclamando la segunda cartulina María Amingueza Hacía unos pocos minutos que la había visto, vamos a ver Bajo palos Ter Stegen, 1-0 gana el Barça El argentino estaba lesionado Ha forzado el penalti Y puede dar un paso de gigante sin marca para meter al Sevilla en la final Ahí está Ter Stegen, bajo palos Ahí va el argentino, pierna derecha Lo ha parado el alemán ¡Ja, ja, ja